hola hola simmers soy Nedenkurt y bienvenidos a mi canal dentro vídeo hoy os traigo un reto que vi en los simmers que sigo en youtube se trata del ugly to beauty challenge el reto consiste en dejar lo más guapo posible a un sim completamente feo el sim escogido para la ocasión lo descargará de la galería espero que os guste la transformación y ahora os dejo con la música mientras veis el vídeo si os gustó y dadle like y suscribíos un saludo le diría un corto y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!